Misioneros de una iglesia de los Estados Unidos visitaron este miércoles a la policía del Comando Regional Noreste con el siguiente fin. Entregarle una pequeña ofrenda a los oficiales de policía y queremos hacerlos sentir bien como una exhortación en cuanto de que se trata la autoridad, que es la autoridad, para que fueron puestos, como la Biblia ve la autoridad. Somos una iglesia de Estados Unidos y simplemente tenemos ese deseo de bendecir sus vidas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.